Están afirmando desde Francia, el diario más cercano al Paris Saint-Germain, Le Parisien, Kylian Mbappé cerca de renovar, Kylian Mbappé cerca de renovar con el Paris Saint-Germain, os comento de esta última hora de esta noticia, el cual me acaba de pegar un bajo en importante, pero me gustaría analizarla, comentar los detalles, qué es lo que le han ofrecido y bueno, que si llega a pasar, me quedo de piedra, empezamos. ¿Y qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live, bienvenidos a un nuevo vídeo, todavía estaba en mi aura de alegría, cuando acabo de grabar un vídeo bastante positivo, estaba grabando un vídeo de memes, que sé que os gusta mucho que reaccionan a los memes, y también iba a hacer un vídeo de noticias, pero creo que esta noticia abarca y tapa todas las que podrían haber detrás, ¿no? informan de que Kylian Mbappé está cerca de renovar y lo están incluso hasta firmando desde Le Parisien. Os voy a leer prácticamente la noticia, ya sabéis que incluso salieron estas imágenes de Mbappé, de que es un amigo suyo que compartió el embaraje de las pertenencias de Kylian y demás, ¿no? Pues bien, la noticia es la siguiente. Según Le Parisien, informa que Mbappé estaría muy cerca de renovar, los padres del jugador estarían muy cerca de aceptar la oferta de renovación que le han ofrecido. Dos años de contrato y 50 millones de euros netos al año. La operación se han acelerado en las últimas horas y ahora el futbolista estaría más cerca de renovar su contrato y quedarse en París. Según informa el medio, el Real Madrid ya ha sido informado de esta noticia. Se dice que el Madrid no podría igualar la estratosférica oferta del PSG. 50 millones de euros netos por temporada y una prima de renovación de 100 millones. Así lo afirma Le Parisien, el cual se está haciendo ya ecos prácticamente todos los diarios deportivos, todos los medios deportivos e incluso se han eco todos los canales de YouTube. El mío es el primero porque soy de los primeros en subir las noticias, así que suscribiros. Si me dicen que Le Parisien es el medio más cercano al club del PSG, me puedo leer cositas. No quiero descartarlas, pero me puedo leer cositas de que ya los medios ya incluso están trabajando para desestabilizar al Real Madrid con lo que podría haber sido, yo creo, el inminente fichaje por el club blanco. Yo esta noticia todavía no me la creo. Yo esta noticia todavía no me la creo. No me creo que Kylian después de todo decida quedarse en el PSG. ¿Por qué? Porque mi corazón se rompe, mis huevos se rompen. Sería para hacerme un nudo en mis dos genitales y metérmelos dentro del culo. Esto no puede pasar porque es una rotura de ilusión madridista que nos afectaría mucho. Mbappé tiene que ser la figura del nuevo Real Madrid. Y si Mbappé firma por esos dos años y se renueva, no lo quiero. Dentro de un par de años, ni de coña vengas. Porque quiere decir que te importa más la pasta que realmente venir al Real Madrid. Es verdad que al final, rechazar una oferta de tanto dinero, es complicado. Es complicado. No todos tendrían el valor de superponer las ganas de ir a un equipo con el dinero que te ofrece otro equipo. Pero Mbappé, ¿tú no sabes lo que sientes o qué? Yo esta noticia, insisto, antes de pegar las voces, no me la creo. No me la creo. No me la quiero creer. No me la quiero creer y no me la creo. Como se nos escapa Mbappé, es que te lo juro que yo lío la de la hostia. La de la hostia, lío. Y no puede ser ahora. ¿Por qué sale esta información justo después? De que el Real Madrid vaya a la final. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estaba feliz. Grabando vídeos yo. ¡Feliz! Y me tiene que venir esta morralla de noticia. No me lo creo. No me lo creo. ¿Vale? Yo os lo informo, pero yo, a nivel de credibilidad, yo no me creo esta noticia. Y más, viniendo de Le Parisien, que es un periódico de Francia, del Paris Saint Germain. Es más, dice que la operación la acepta a la familia ya, pero... ¿Y qué pasa de lo que opina Mbappé? ¿Qué pasa? Que Mbappé no acepta nada. Es en plan, Mbappé le ha dicho a su familia, vale, decidid por mí. Decidid por mí. Decidid por mí y firmad por mí. No, 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 no. Aquí es que tiene que tomar la decisión. Es Kilian Mbappé. Es Kilian. Y firmar Kilian Mbappé. La familia, la familia. Puede que mi madre quiere que trabaje en un supermercado. Y yo a lo mejor quiero trabajar en un almacén. En un almacén de alguna empresa. Y aunque mi madre hable con el jefe del supermercado y diga, no, no, si mi hijo sí vendrá. Pues yo a lo mejor digo, no mamá, lo siento mucho, yo no quiero ir al supermercado. Yo quiero ir al almacén. Mozo de almacén, por ejemplo, se ha puesto un gallo en su poner. Vamos a ver cómo siguen los acontecimientos. Yo insisto, esto, esta noticia, yo no me la trago. No me la trago. No sé con qué intención, aunque se puede oler la información de Leparisien. Si esto fuera otra información, pues incluso que la sacara Pedrerol, tranquilamente. Porque Pedrerol maneja mucha información, Real Madrid. Si fuera de algún medio español, tranquilamente. También podría tener algún nivel de credibilidad importante. Algún medio español. Pero viendo de París... Leparisien... No me la trago. No me la trago. Porque hay otras fuentes que dicen que está renovado, que va a renovar. Lo afirman. Va a renovar con el PSG. Pero sin embargo, yo he ido a Leparisien y lo que cazó es esto. Entre Kylian Mbappé y PSG, prórroga a la vista. En plan, renovación a la vista. Información parisina, a medida que llega al final de su contrato el 30 de junio, las discusiones se aceleran entre Kylian Mbappé y su club. Según nuestra información, se ve muy bien para el Paris Saint Germain. Esto es lo que informa Leparisien. Prórroga... Esto está traducido. Pensad que esto está en francés. Se traduce... Prórroga, renovación. Prórroga, renovación. Esto es lo que informa Leparisien. No me jodas, eh. No me jodas. Dejadme en la caja de los comentarios cuál es vuestra opinión. ¿Creéis que es una noticia fake? ¿Sí o no? Yo, a ver, no os voy a negar que me preocupa, ¿vale? Es decir, no me la creo, pero algo de mí sí que algo... Algo de preocupación y de miedo sí que podría tener yo, eh. Pero bueno, tranquilos. Mantengamos la calma. Porque van a haber muchas informaciones del Real Madrid, del PSG, PSG, Real Madrid, Mbappé... Que si no sé qué, no sé cuánto. Yo, de momento, sigo pensando que Mbappé vendrá al Real Madrid. Y nada, después de este vídeo, pues... Tendréis el vídeo de los memes. Quiero que sepáis que el vídeo de los memes lo he grabado antes de saber la información de Mbappé. Que me lo habéis comentado por redes sociales. Me lo podéis decir, me lo podéis... Me podéis seguir por allí en Instagram y Twitter. Instagram y Twitter, JKZ Live. Porque hay a veces que a lo mejor yo estoy editando o haciendo vídeos, lo que sea. No me he entrado en alguna exclusiva. Y me avisáis vosotros por Instagram y Twitter. Oye, JKZ Live, ¿has visto esta noticia? Y yo, pues, ahí ya rebusco. Y reviso. Y ahí, pues, ya puedo hacer el vídeo tranquilamente, ¿no? Así que gracias a la gente que me avisa. Nada, chicos. Dejadme acá en los comentarios que opináis. Y de piedra. De piedra. Un abrazo.